Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con el secretario de Movilidad Mauricio Gudiño y antes de la pausa dejamos abierto el asunto de que se va a crear un lugar especial para que las personas que vayan manejando alcoholizadas vayan a parar ahí y no se les perdona la pena, es decir, como en el Torito en la Ciudad de México en donde aunque sea usted diputado lo mandan a la cárcel. Bueno, aquí va a pasar lo mismo, pero yo me preguntaba y muchos nos preguntábamos ¿Qué variación hay? Porque ya se detenía la gente por manejar borrachos. Sí, mira, la variación tiene que ver con un modelo integral de seguridad vial, es decir, es un modelo que ayuda a salvar vidas. Este modelo se ha aplicado en muchas ciudades del mundo y ha logrado disminuir los accidentes y las muertes hasta en un 70% en 10 años. Solo el 7% de las ciudades del mundo cuentan con este modelo y en todas las ciudades ha sucedido lo mismo y tiene que ver primero con la obligación de utilizar casco en las motocicletas y con un nuevo modelo que se reglamenta para el uso de las motocicletas. Tiene que ver con la obligación del cinturón de seguridad para adultos, pero también para niños. Es decir, ahora va a ser obligatorio que se tenga un sistema de retención infantil o lo que conocemos con las sillitas, con cinturón de seguridad. Pareciera que no es un problema grave, pero es la primera causa de mortandad en niños. El tercer tema tiene que ver con el exceso de velocidad. Aquí estamos regulando las multas electrónicas en la ley para instalar un mayor número de cámaras en los lugares donde hay exceso de velocidad o en los lugares donde más choques hay. En todos se incrementan las multas. El cuarto tiene que ver con los distractores o principalmente el teléfono celular. Antes era muy grave que manejaran con el teléfono celular. Hoy es más grave porque ahora además de manejar mandan mensajes de textos. Vamos tuiteando. Ya nadie habla. Vamos feisbooteando. Entonces van manejando y voltean a ver. Y una gran cantidad de los accidentes tienen que ver con los distractores. Y la última parte tiene que ver con el alcohol y el volante. ¿Cuál es el cambio? Antes si cometías una infracción te podrías someter al alcoholímetro. Ahora cometas o no cometas infracción te vas a someter al alcoholímetro. Es decir, habrá volantas o especie de retenes. Y se va a detener de manera aleatoria la gente. Los que tengan de 50 miligramos de alcohol en la sangre y hasta 80 serán acreedores a una multa entre 150 y 200 salarios mínimos. Es decir, entre 9 mil 500 y 12 mil pesos. Entonces salió más carita la multa que la botella. De 80 miligramos en adelante serán detenidos de 12 a 36 horas. ¿Cómo a qué equivalen 50 miligramos, secretario? Es una pregunta complicada de responder porque tiene que ver el cuerpo, si comiste, si no comiste. Pero en la parte normal, si tú vas a comer y te tomas dos vinos, no va a pasar nada. Si vas a comer y te tomas dos vinos y te quedas en la sobremesa y te echas otros dos, pues posiblemente… O sea, tres, cuatro ya seguramente salen arriba de 50. Yo creo que todo el mundo sabemos cuál es el tema cuando es comida con vino y cuando ya es más que comida con vino. El tema, nosotros no queremos afectar los festejos. Jalisco tiene una gran tradición de festejos. Bueno, de aquí es el tequila, de aquí es el mariachi. Tenemos fiestas prácticamente todo el año. Lo único que estamos pretendiendo es cambiar el esquema de movilidad para cuando vas a la fiesta. Es decir, si vas a salir, te vas a divertir. Pues si hay un conductor designado, muy bien. Y si no, te puedes ir en transporte público. Para eso estamos modificando todo el esquema de taxis y de tarifas de taxis. Y habremos de tener muchos convenios. ¿Habrá una tarifa para más de 80 miligramos de alcohol? Así de que, oye, yo tengo más de 80 miligramos de alcohol. La tarifa del alcoholímetro. Bueno, en una segunda etapa, en una segunda etapa, como sucede en todos estos países, muchos lugares, muchos bares o restaurantes, tienen ellos sus mediciones de alcoholímetro. Exacto. Y a la gente que sale y te quieres medir, oye, pues si ya estás pasado, mejor agarra un taxi. Porque también es bueno ser corresponsable a los dueños de los bares. Sí, por supuesto. De esto, ¿no? De sus clientes y del estado de sus clientes. Sí, el tema importante es cuando hay un muerto en una familia por un accidente con alcohol, ya sea que vaya manejando, sea acompañante, o sea, un daño colateral, por decirlo de alguna manera, son cosas que al interior de una familia generalmente ya nunca se recuperan. Y más cuando son jóvenes o cuando son niños los que fallecen, son unas tragedias insuperables. Lo que estamos pretendiendo es salvar vidas y que todas estas tragedias que año con año, que día con día, que todos los días se dan en el estado de Jalisco, evitar hasta donde mayormente sea posible. Y lo único que estamos cambiando es el hábito de cambiar la movilidad para ir a divertirse. Entonces, más de 80 miligramos en la sangre, automáticamente va uno a parar entre 12 y 36 horas a la cárcel, que imagínense esa cruda, debe ser horrible, ¿no? Hijos. Suponemos que ya ni agua les van a dar, entonces, para que se la piensen, ¿no? Pero también la ley cambia algo que es bien importante, que es el mecanismo de revisar a los conductores. Actualmente, todas las multas, quien es acreedor de las multas es el coche o el vehículo. Es decir, a ti te multan y te toman las placas y la multa es para el coche. Ahora va a ser para el conductor. Es decir, vamos a generar un historial de cada uno de los conductores para poder retirar licencia a los malos conductores. ¿A las cuantas? ¿A las cuantas incidencias? Dependiendo el tipo de reincidencia. Por ejemplo, si tiene que ver con el alcohol a la segunda, te vamos a suspender un año la licencia. O si es en el transporte público y hacemos un antidoping y no pasan las pruebas de antidoping, pues a la primera. Esto significa que si permitimos que un chofer que no pase las pruebas de antidoping y esté manejando, bueno, pues es un posible chofer que va a tener un accidente y que va a lastimar a muchísima gente. Y también tendrán acceso público para revisar el tema de cada uno de los conductores. Es decir, si usted tiene una empresa y va a contratar choferes, podrá pedirle al chofer o podrá solicitarle a la secretaria que le dé el historial de cada conductor. Pero dos temas, perdón, secretario. En el tema de la licencia de conducir, en otros países que te quitan la licencia de conducir es muy efectivo porque no puedes sacar seguros, digamos, tienes una serie de complicaciones, no puedes renovar el carro. Pero aquí, como todo se resuelve de pronto con el policía, con el de tránsito, con la mordida, no te piden para nada la licencia de conducir, incluso muchos no la toman como una identificación oficial. O sea, ¿será efectivo quitarla? O la gente nada más seguirá manejando, pero pues sin identificar. Sí, porque también hay mucha gente sin licencia. Claro, ¿y qué pasa si te agarran un tránsito? Pues 100, 200, pues lo pueden resolver. Bueno, en este tema va a ir cambiando de manera sustancial. Hoy, al ser el infractor el vehículo, pues no pasa nada. Pero cuando te están infraccionando de manera consistente, sabes que puedes perder tu licencia. Y evidentemente las sanciones por no traer licencia van a ser mucho mayores. También va a haber la obligación para que todos tengan asegurado su vehículo contra daños a terceros. Y en este tema vamos a ir mejorando día con día. Vamos a ser mucho más severos en estos temas. Y el tema importante es tener una mejor movilidad y salvar el mayor número de vidas posible. ¿Secretario de la corrupción sigue habiendo mordida imperante en la Secretaría de Cancabezas? Bueno, ha venido disminuyendo de manera importante. Hoy los trámites son más sencillos. La utilización de la tecnología va a ser bien importante para ir bajando la corrupción en todos los ámbitos. Y en la medida que sean las cámaras las que te infraccionen, en la medida que sea la misma tecnología la que haga que tus trámites sean más rápidos, me parece que va a ir bajando la corrupción. Y un poquito, nada más para reiterar el punto de la velocidad, yo creo que la mayoría de los accidentes que verdaderamente causan muertes son accidentes donde hay alcohol pero mucha velocidad. Cambiar de pronto el incentivo a detener a alguien, no tanto por velocidad sino porque le tocó aleatorio, no podría confundir de pronto los términos, porque en realidad lo que causa muertes es que alguien conduzca arriba de una velocidad mínimo. Eso es, como dirían los gallegos, lo que mata es la velocidad, no la bala. Eso también es uno de los factores de riesgo y para eso estamos metiendo en la norma las multas electrónicas, va a haber cada vez más cámaras que inhiban la velocidad, pero este modelo está muy probado. Es un modelo que viene promoviendo la Organización Mundial de la Salud, con quien trabajamos todo este tema para construir la ley y prácticamente en todas las ciudades del mundo que se ha utilizado este sistema ha tenido un éxito importante en la reducción de lesionados y de muertes. Secretario, dos preguntas rápidamente porque nos tenemos que ir. La primera sería, ¿cómo se incluye en la ley a la bicicleta? Es decir, ya se establece cuál es su espacio y también al peatón, porque ahorita está el debate de si por las banquetas, no por las banquetas, etc. Y, bueno, la otra te la hago en un momento. Mira, por primera vez en la historia de Jalisco, en una ley de movilidad o de transporte, se incluye tanto las bicicletas como los peatones. En el caso de las bicicletas, me parece que son tres factores importantes. El primero es que le permite al Estado, al gobierno del Estado, coordinarse con los gobiernos de los municipios y se crea una instancia que es la Comisión Metropolitana de Movilidad para ir conectando los proyectos de ciclovía que hacen los municipios diversos y que hoy no cuentan con una conectividad. Es decir, que las ciclovías de un municipio no se conectan con las de otro. En esta parte, faculta al gobierno del Estado de poder hacerlo. Inclusive, está el compromiso que de los fondos metropolitanos, el 30% se utiliza para construir infraestructura relacionada con la movilidad no motorizada. El segundo aspecto tiene que ver con un sistema donde la bici forma parte de la cadena del transporte. En algunas otras ciudades le llaman bici pública o cualquier otro nombre, que tiene que ver con la instalación de módulos donde hay bicicletas en las zonas que hay una gran afluencia de personas, como es en los centros de las ciudades, donde usted toma un transporte público, se baja, agarra una bicicleta, se mueve y la deja en un lugar, en otro punto, lo que hace que complete esta última parte del trayecto y se vuelve una parte de la cadena de transporte. Y la última parte tiene que ver con el respeto a los lugares por donde pasan las bicicletas, tanto en las ciclovías como en poder generar zonas de baja velocidad donde hay una gran afluencia. Es decir, se van a poder hacer zonas 30, que le llaman, donde la máxima velocidad serán 30 kilómetros por hora y podrán convivir las bicicletas con los vehículos. Con cierta seguridad. Y para terminar, secretario, el asunto de la telefonía celular. Hasta ahorita estaba penado el ir hablando por celular. ¿Esto cambia y también está penado otro tipo de cosas como tomar fotografías o ir tuiteando? Sí, está penado utilizar cualquier distractor. Las multas se van a incrementar hasta 30 salarios mínimos. Hasta 30 salarios mínimos, aunque yo nada más iba mandando un tuit. ¿Cualquier uso? Para los tuiteros de carro. Para los tuiteros de carro. El tema es cambiar el hábito de manejo, el hábito de transporte, para que haya menos accidentes y existan menos tragedias en las familias. Muy bien. Pues, secretario, muchas gracias. El tema es amplísimo. Ahora que entra en vigor la ley, dentro de 90 días, ¿qué te parece si volvamos a platicar? Con mucho gusto. Y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Enrique. Gracias, Ricardo, secretario. Y gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Pásenla. 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 Pásenla.